Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana 19 del Tiempo Ordinario Salterio 3, 12 de Agosto. Oficio de Lectura Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Salmo 99 de la Alegría de Entrar en el Templo Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los giros de los hilos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Himno, con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color, bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada, luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en Él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos den el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades, cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama, en todo corazón su gran amor. Amén. Salmodia, mira Señor y contempla nuestro oprobio. Salmo 88, 4. Lamentación por la caída de la casa de David. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y en la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espada y lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira Señor y contempla nuestro oprobio. Yo soy el renuevo y el vástago de David. La estrella luciente de la mañana Salmo 88, 5 ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y aderderá como un fuego tu colera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan la duella de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijo de David, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega ni se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando. Ten compasión de tus siervos. Por la mañana saciamos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Primera lectura del segundo libro de los Reyes. 9-1-16-21-B-27 Un discípulo del liceo unge a Jehú como rey de Israel. En aquellos días, el profeta el liceo llamó a uno de la comunidad de profetas y le ordenó. 9-1-16-21 Átate el cinturón, coge en la mano esta aceitera y vete a Ramot de Galahad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Jojafat, hijo de Nimsi. Entras, lo haces salir de entre sus camaradas y lo llevas a una habitación aparte. 10-1-16-21 Coge la aceitera y derrámásela sobre la cabeza diciendo, Así dice el Señor, te unco, rey de Israel. Luego abres la puerta y escapas sin más. El joven profeta marchó a Ramot de Galahad. Al llegar, encontró a los generales del ejército reunidos y dijo, Te traigo un mensaje, mi general. Jehú preguntó, ¿Para quién de nosotros? Respondió, para ti, mi general. Jehú se levantó y entró en la casa. El profeta le derramó el aceite sobre la cabeza y le dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Te unco, rey de Israel, el pueblo del Señor. Derrotarás a la dinastía de Ahab, tu Señor. En Jezabel vengaré la sangre de mis siervos los profetas, la sangre de los siervos del Señor. Perecerá toda la casa de Ahab. Estirparé de Israel a todos los hombres de Ahab, a todos los hombres esclavos libres. Trataré la casa de Ahab como a la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Basá, hijo de Ajías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel. Y nadie le dará sepultura. Luego abrió la puerta y escapó. Jehú salió a reunirse con los oficiales de su señor. Le preguntaron, Buenas noticias, ¿a qué ha venido a verte ese loco? Le respondió, Ya conocéis a ese hombre y lo que anda hablando entre dientes. Entonces, le dijeron, Cuentos, explícate. Jehú entonces le dijo, Me ha dicho a la letra, Así dice el Señor Teunjo, rey de Israel. Inmediatamente cogió cada uno su manto y lo echó a los pies de Jehú. Sobre los escalones, Trocaron la trompa y aclamaron, Jehú el rey. Entonces, Jehú, Hijo de Josafat, Hijo de Nimsi, Organizó una conspiración contra Jorán. De esta manera, Jorán estaba con todo el ejército israelita defendiendo ranos de Galahad contra Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto a Israel para curarse las heridas recibidas de los sirios en la guerra contra Hazael de Siria. Jehú dijo, Si os parece bien que no salga nadie de la ciudad a llevar la noticia a Israel. Montó y marchó a Israel donde estaba Jorán en cama. Ocosías de Judá había ido a hacerle una visita. Jorán de Israel y Ocosías de Judá salieron cada uno en su carro al encuentro de Jehú. Lo alcanzaron junto a la heredad de Nabot de Israel, Jorán, al ver a Jehú. Jehú preguntó, ¿Buenas noticias, Jehú? Jehú respondió, ¿Cómo va a haber buenas noticias mientras Jehú, tu madre, siga con sus ídolos y brujerías? Jorán volvió grupas para escapar, diciendo a Ocosías, traición, Ocosías, pero Jehú ya había tensado el arco y azateó a Jorán por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y Jorán se dobló sobre el carro. Jehú ordenó a su asistente, Bicar, cogerlo y tirarlo a la heredad de Nabot, el de Israel, porque recuerda que cuando tú y yo cabalgábamos juntos siguiendo a su padre Ahab, el Señor pronunció contra él este oráculo. Ayer vi la sangre de Nabot y de sus hijos, oráculo del Señor. Juro que en la misma heredad te daré tu merecido oráculo del Señor. Así que cógelo y tíralo a la heredad de Nabot, como dijo el Señor. Al ver esto, Ocosías de Judá tiró por el camino de casa al huerto, pero Jehú lo persiguió diciendo. También a él lo hirieron en su carro por la cuesta de Gur, cerca de Giblan, pero logró huir a Megidó y allí murió. Responsorio Cogió cada uno su manto y lo echó a los pies de Jehú. Tocaron la trompa y aclamaron, Jehú es rey, así dice el Señor, te unjo rey de Israel. Al paso de Jesús, la gente iba tendiendo sus mantos en el camino y exclamaban, bendito el rey que viene, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Así dice el Señor, te unjo rey de Israel. Segunda lectura del tratado de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el perfecto modelo del cristiano. Tenemos a Cristo que es nuestra paz y nuestra luz. Él es nuestra paz, Él ha hecho de los pueblos, de los dos pueblos una sola cosa. Teniendo en cuenta que Cristo es la paz, mostraremos la autenticidad de nuestro nombre de cristianos. Sí, con nuestra manera de vivir, ponemos de manifiesto la paz que reside en nosotros y que es el mismo Cristo. Él ha dado muerte a la enemistad, como dice el apóstol. No permitamos, pues, de ningún modo que esta enemistad reviva en nosotros. Antes, demostremos que está del todo muerta. Dios, por nuestra salvación, le dio muerte de una manera admirable, ahora que yace. Bien muerta, no seamos nosotros quienes la resucitemos en perjuicio de nuestras almas, con nuestras iras y deseos de venganza. Ya que tenemos a Cristo que es la paz, nosotros también matemos la enemistad, de manera que nuestra vida sea una prolongación de la vida de Cristo, tal como la conocemos por la fe. Del mismo modo que Él, derribando la barrera de separación de los dos pueblos, creó en su persona un solo nombre, un solo hombre, estableciendo la paz. Así también nosotros atraigamos la voluntad, no solo de los que, no solo de los que nos atacan desde fuera, sino también de los que entre nosotros promueven sediciones, de modo que se sellá en nosotros esta oposición entre las tendencias de la carne y del espíritu, contrarias entre sí. Procuremos por el contrario. Someter a la ley divina la prudencia de nuestra carne y así superada esta dualidad que hay en cada uno de nosotros, esforcémonos en reedificarnos a nosotros mismos, de manera que formemos un solo hombre. La paz se define como la concordia entre las partes disidentes. Por esto, cuando cesa en nosotros esta guerra interna propia de nuestra naturaleza y conseguimos la paz, nos convertimos nosotros mismos en paz y así demostramos en nuestra persona la veracidad y propiedad de este apelativo de Cristo. Además, considerando que Cristo es la luz verdadera sin mezcla posible de error alguno, nos damos cuenta de que también nuestra vida ha de estar iluminada por los rayos de la luz y verdadera. Los rayos del sol de justicia son las virtudes que de él emanan para iluminarnos, para que nos desnudemos de las obras de las tinieblas y andemos como en pleno día con dignidad y apartando de nosotros las ignominias que se cometen a escondidas y obrando en todo a plena luz, nos convirtamos también en nosotros luz y según él es propio de la luz, iluminemos a los demás con nuestras obras. Y si tenemos en cuenta que Cristo es nuestra santificación, nos abstendremos de toda obra y pensamiento malo o impuro, con lo cual demostraremos que llevamos con sinceridad su mismo nombre, mostrando la eficacia de esta santificación, no con palabras sino con actos de nuestra vida. Responsorio, Nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre del Padre, intensifica nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que mezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.